Hoy es el día, llego por fin Todas mis dudas y demonios tendrán fin Y el gran esfuerzo que sufrí siempre Tendrá compensación, sé bien a dónde voy Es el momento, no hay tal vez Y todo el mundo va a rendirse a mis pies Hoy es el día, ganó mi afán Los sueños del ayer, sé que se cumplirán Hoy es el día, será puntual Todos los gritos, ritos y mitos son igual Un día sí, brillará más que el sol Pues las quimeras mías son Se me llegó hasta el pan y la sal Ahora voy a estar muy por encima del río y del mar Hoy es el día, no habrá un error Toda mi vida fui un genuino triunfador Un día sí, no diría adiós Hoy es el día, no es cualquier día Hoy es el día, no eres cualquier día Hoy es el día, no es cualquier día Hoy es el día, no es cualquier día Hoy es el día de ser Dios Gracias